Luego de los dos revés en casa, el profesor Saúl Maldonado encamina su tropa para enfrentarse en duelo a su hermano Carlos Maldonado. El Monagas Espor Club inició su semana de preparación para enfrentar al Aragua Fútbol Club con algunas modificaciones en su plantilla, resaltando las bajas del volante argentino Lisandro Silva y el delantero Eka Rito. A continuación, la previa de esta jornada. Bueno, pues triste por lo que fue el partido anterior, el equipo mostró un volumen de fuego muy ofensivo, donde tuvo costumbreza, pero por ahí nos faltó definir la oportunidad y las ocasiones de gol. Un par de ocasiones que el equipo contraron nos llegó, nos las culminó y bueno, terminamos un partido que por ahí no era para perder. Pero bueno, venimos con la esperanza y con la ilusión de querer remontar esto y ojalá que el próximo domingo en Maracay podamos sacar un resultado positivo. Bueno, en el aspecto futbolístico me sentí mucho mejor, gracias a Dios. Por lo tanto, ocasioné varias opciones a gol ahí, pero no se concretaron. Y lastimosamente, como se dice, el que no las mete, las ve, los ve a hacer. Y así fue al final del partido, pues se llevó el resultado del equipo contrario, aunque manejamos pelota y eso, y no se dio el resultado. Y bueno, ya cambiando el tema, esta semana nos hemos estado preparando para afrontar este partido y ya buscar el triunfo para que se vaya esa mala racha. El partido el domingo nos quedó del sabor amargo de no haber conseguido el objetivo, que eran los tres puntos. Pienso que el equipo jugó muy bien el primer tiempo, generó muchas situaciones de gol, pero nos faltó terminar el trabajo ya que nos convertimos. Y pudimos haber empatado, pero definitivamente la pelota no quiso entrar. Y a ese partido es historia, tenemos uno nuevo el domingo con Aragua, y es una bonita posibilidad de ir a recuperar lo que se nos perdió en casa. Y el equipo trabajó bien, la parte psicológica está bien, la física, la táctica, así que ellos van a llegar muy bien el domingo para hacer un buen partido y sumar. Es importante para nosotros sumar, porque ya quedan siete fechas, tenemos el objetivo de quedarnos en primer, y para eso no podemos fallar en ninguno de estos siete partidos. Así que vamos con mucha ilusión, mucho entusiasmo, con la intención de hacer un buen partido para sacar un buen resultado. Tratándose de alejar los puestos del descenso, el Monagas Sport Club buscará estos tres puntos en la ciudad de Maracay para poder darle un poco de alegría a su afición. Reportó Angie Roca por el fútbol.